Señal Directa Bueno, Impacto Global es un texto colaborativo donde un grupo de especialistas nos sumamos al esfuerzo por comprender lo que nos está sucediendo a partir de la pandemia del COVID-19. Quiero comentarte que tenemos la visión de antropólogos, especialistas en derechos humanos, economía, especialistas en seguridad, en energía. Tenemos la visión de dos exdiplomáticos y por supuesto del área de relaciones internacionales. Este libro está compuesto por ocho ensayos que precisamente señala varias aristas en relación a la pandemia que actualmente vivimos. Más o menos, ¿cuáles son las conclusiones que se obtienen de estos análisis? Bueno, en primera nosotros abordamos el hecho de que la humanidad siempre ha estado expuesta a olas sucesivas de epidemias y de pandemias. Antes era la lepra, la peste, la viruela, etcétera. Y pues en este devenir de la historia, la actual pandemia, pues nos surge una reflexión profunda de lo que estamos viviendo a partir del hecho de que consideramos que el problema no se acaba con una vacuna de alcance generalizado, sino que el problema es más profundo y va incluso con cuestiones que amenazan a la sociedad en su conjunto y que pueden comprometer la supervivencia de la humanidad. Hablamos mucho de estos problemas no resueltos como el cambio climático, la delincuencia, la proliferación de armas nucleares, las guerras, el malestar que vivimos por la globalización. A partir de las crisis económicas recurrentes y en este sentido, pues también participamos algunas tendencias de cuestiones que pueden suceder en el ámbito de las relaciones internacionales. Ahí abordamos también el papel de los organismos multilaterales que pasan por su peor crisis justo en el momento cuando más lo necesitamos. Y pues bueno, otras cuestiones que tienen que ver con el poder y el devenir geopolítico en relación a la pandemia. La creciente influencia de China, el papel de los actores transnacionales y un sinfín de reflexiones más abordadas en estos ejes que acabo de comentar. ¿Por qué es importante analizar todas estas áreas que tocan de alguna manera lo que ha sucedido en el mundo con la pandemia? Bueno, en esencia porque una visión multidisciplinar es lo que necesitamos para comprender el impacto que va a tener esta pandemia en la sociedad, en la vida, en la salud. Y es indispensable abordarlo así porque desde disciplinas individuales no podríamos tener un análisis tan completo de lo que estamos viviendo. Hay que decir que no descubrimos el hilo negro. En realidad lo que nosotros estamos haciendo es perfilar crisis preexistentes donde el COVID pues funciona como un acelerador de la historia. Es decir, profundiza estas situaciones que se han venido desarrollando a partir de las últimas dos décadas. ¿Cómo se puede tener acceso al texto? Muy bien, el texto está disponible vía las principales plataformas digitales. Se puede pedir a través de la editorial. La editorial se llama Punto Editorial y también en Amazon se puede encontrar. ¿Tenían prevista la presentación en Jalisco? Estamos pensando en realizarla en alguna universidad. Todavía estamos avanzando en la idea de presentarla, aunque sea de manera virtual, porque la mayoría de los autores tenemos sede en Mérida, Yucatán. ¿Platicas un poquito, Alonso, nada más detalles de los académicos que participan? Muy bien, tenemos la visión antropológica que es dada por Ramiro Leonel Arcila Flores. Tenemos especialistas en Derecho, como César Omar Castro Márquez. También se encuentra Juan Manuel Torres Colina. De Economía, Arturo Paul Rodríguez Petro. En relación a las aristas diplomáticas, tenemos la participación de Eduardo del Buey. Eduardo del Buey fue vocero de Naciones Unidas en tiempos de Ban Ki-moon. Del embajador en retiro, Fernando Sandoval Flores. Del politólogo Raúl Manuel Flores Rodríguez. Y de un servidor, Alonso Ronald Ortiz García, abordando la arista desde el punto de vista de las relaciones internacionales. Muy bien, te agradezco mucho que nos hayas tomado esta llamada. Muchas gracias a ti, Sonia. Hasta luego. Muchas gracias.